Esas parejitas en la pizona, eh Y vamos a bailar Y vamos a bailar A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí A mi viene la tristeza, en mi se va la alegría, al no poder crecer a mí Salmaravilla, soy Gachelle Chilando. A ver, la gente que viene a Noctezuma, saluditos, sobres. Socias de la Pancana de la Concha, saludos. Bueno, contrabandistas. Al Chino Martínez. ¿Quién? A la Curepana, los ingenieros, el saludito. No, 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 no. A la Pancana de la Concha, la tercera, el abrazo. Vamos a hacer la medalla, tres. Esa racita en la moneda, no hay nada. A la racita de los consentidos, me pregunto, no. La reina del chiste, la reina del chaparral, saludos. La reina del cerro, Chino Martínez, saludos. A la racita del naranjo, saludos. Vamos a viciar, subir. A la racita del naranjo, saludos. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, esos martines de maravillas, Texas Ray, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. Alegra a los mazanas, la gente de Sanque Nuevo Aida, saludos, arrasando el sur viejo, ven. ¡Gracias! 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 Yo te amo a pensar de que ha sido mi peor error Y eso es, aquí no queda nada, yo le toco a perder tal vez Si fue querido al pensar que amaría si va con la misma fuerza de un lugar Fue mi cuerpo al final de quererte de más y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse a dolor, y caricias falsas en la habitación Bajé la guardia y me expuse al corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te pasó Yo te amo a pensar de que ha sido mi peor error Para Salomón Ariadna, de parte de Diana Contreras, hasta Texas, llevan un saludo ¡Vámonos! ¡Rajita que no es solicitado, los agradecemos! ¡Suscríbete! 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 Cuando me fuera, quisiera, es con mi cuero forrada El buce de una hondura, y que lo usara una dama Y así ya después he muerto, y el cielo mi alma reclama Estar en tu oficio, los lobos de un buen caballo Y las encas de una dama Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales me pagan Todos negros en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Lo más fuerte que trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de ser avatar A Los Ángeles mata la raza, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Ahora para Franco A ver esa recita, de los Moreno, Mezquití, de Carmona ¡El saludo ya! ¡A ver para Franco Hernández! ¡Joleta de Llega! ¡Joleta Luna, el saludo! ¡Otra encaración para Ernesto! ¡Habana, para el palco! ¡Gol amigos que nos acompañan! Y a toda la raza de Estados Unidos que se reporta al escenario, señores Todos los paisanos, bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 Los adictos, compañeros, hermanos de los... Al Tocayo, Frankie Puente, ándale, Tocayo. Para Marbella, Ramírez. La raza de Guadalupe, ándale. La racita de cortes, el... La racita de los principales de Revolión. La racita de los principales de Revolión.